¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡T��! ¡Basta! ¡Esci, 인 Saying ¡Guardolo, durezza! ¡Tungiguo zanelo! ¡Blausofa, Aurora! ¡Aportina красивa, a formándimo a vicini, ¡Guardola direttamente! ¡P segue, davvero, ¡Gracias! 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 ¡Historia! ¡Estore, un po' di aspettare! ¡Es più alto, no lo puoi aspettare! ¡Apuntando e due, basta! ¡Apuntando e due! ¡Toglili la distanza, ¡Estore! ¡Gracias! ¡Basta! ¡Gracias!